Entonces, ¿cómo te suena cuando alguien dice Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien del todo? ¿Sí? Sí. Los españoles para nada tienen problemas con los extranjeros aquí, noto. Nunca he sentido nada así, ¿sabes? Siempre bien acogido aquí. Pero noto que los españoles respetan más una persona que hable con, por ejemplo, con un buen, o se dice sin acento, ¿no? ¿Sabes? Sin traer el acento de su país, ¿no? Que, por ejemplo, hablar gramaticalmente bien. Es lo que digo en mis clases. Muy importante trabajar en la pronunciación, ¿vale? Entonces, ¿cómo te suena cuando alguien, voy a usar el ejemplo de Inglaterra, alguien dice Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien del todo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te suena? Pues a mí me suena un poco raro. Porque, claro, nosotros no estamos acostumbrados a hablar así. Entonces, a mí me suena un poco como a chulo, ¿no? Como raro. Sí. Me suena raro, sí. Un poco así, yo qué sé. Uy, qué forma de hablar, ¿no? Sí, claro, como hablamos tan distinto, el tono es tan distinto. Yo me imagino que cuando nos oyen hablar a nosotros, también dirán, qué forma de hablar más simple, ¿no? Digo yo. No lo sé. Lo que pasa para los dos grupos, para los ingleses, es muy difícil copiar el acento español. Porque la pronunciación es muy fuerte, la R y todo eso. Y también para los españoles es muy difícil como suavizar. Sí, tampoco, por muy bien que sepas el inglés, porque tú sabes que yo estoy estudiando también inglés y el profesor que yo tengo sabe perfectamente inglés, pero no tiene ese acento. No tiene el acento inglés. Habla inglés con el acento español, por decirlo, o lo hace para que le entendamos, no sé. También, también. No dice, hola, chico, o está, no. Él habla su inglés, pero con el acento, como español. O sea, no, no, se ve que es un español. Sí. Esa diferencia de uno y otro. Sí. Pero en general es difícil, ¿no? Es un trabajo muy, en mi opinión es más difícil coger un buen acento, la pronunciación. La pronunciación, sí. Que simplemente hablar y conjugar bien. Claro, yo en mi caso, claro, yo prefiero entenderle, aunque gramáticamente no diga las cosas bien, pero entenderle. Claro, claro. Que, por ejemplo, venga una persona que venga gramáticamente bien, pero que tenga ese acento que yo no sepa captar todas las palabras o las letras, por decirlo así. Claro. Entonces, yo en mi caso, prefiero al que puedo entender, aunque gramáticamente. Aunque haya faltas, ¿no? Aunque haya faltas, pero sé lo que me ha dicho. Claro. Entonces, puedo contestarle yo gramáticamente mal también, porque como lo sé... Sí. ¿Entiendes? Si tengo a un extranjero, aquí no va a decir inglés, un extranjero así, y otro aquí, y este me viene con su gramática toda correcta, todo bien del norte, y no lo entiendo. Pero si a lo mejor me habla este que tengo aquí, gramáticamente menos bien, pero le entiendo lo que me ha dicho, aunque las frases estén revueltas, prefiero hablar con él. Y bueno, a este le entiendo. Claro, claro. ¿Sabe lo que me pasa a mí? A veces cuando estoy hablando con un español, a veces no soy capaz de capturar o entender una palabra. Muchas veces es porque esa palabra es inglesa. Claro. Y es por la pronunciación. Una vez estaba con tu marido, mi suegro, José, y con el ex de Miriam, ¿cómo se llama? José también se llamaba, ¿no? José, sí. Sí, yo lo hablaba José. Bueno, y estábamos hablando yo, ¿dónde trabajas? Y él, ah, yo trabajo en una fábrica, fabricamos pan, es una panadería grande para McDonald's y eso. Y yo, ay, ¿cómo se llama? Y él, se llama Fresh Star Bakkeries. Y yo, ¿cómo? Y él, Fresh Star Bakkeries. Y yo, pero ¿qué significa eso? Y él, debes de saberlo, Gordon, es un nombre inglés. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿inglés? Pues, escucha la diferencia, ¿vale? Él decía Fresh Star Bakkeries y en inglés diríamos Fresh Star Bakkeries. Claro, claro, claro. Fresh Star Bakkeries. Pero, claro, todas las vocales se tienen que pronunciar en español. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, este año, Gordon, hemos pasado de una academia a otra, ¿vale? Estábamos en una academia donde nos estaban dando inglés. No eran nativos, pero eran gente que sabían los... esta gente que vivía en Sudamérica. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, ahora estamos con un español que sabe el inglés muchísimo mejor que lo sabían los otros, pero no es nativo. Vale. ¿Ha vivido en Inglaterra un... No, vivir no. La gente que sabe inglés viaja por todos los sitios porque no tienen problemas con el idioma, pero vivir no ha vivido. ¿Qué pasa? Que la diferencia de un profesor a otro es brutal. Sí. Entonces, yo palabras que yo conocía del otro sitio, al escuchar a este otro chico que las dice, como tú bien te expresas, así, yo decía, ¿qué ha dicho? Y cuando me lo preguntaba y me lo repetía, digo, ah, sí, sí, esto sí, ¿qué ha dicho? Ah, sí, yo, ah, sí, 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 eso lo sé. Porque, fíjate la diferencia. Pero es capturar. Claro, es capturar. Por eso digo que prefiero, aunque lo hago yo ahora, prefiero que aunque las palabras estén así, pero prefiero entenderlo y que me hablen despacito. Sí. Porque fíjate la diferencia entre unos y otros. Claro. Es capturar, sí. Un estudiante mío, un estudiante tan, tan majo, él tenía una casa en el sur de España, ¿vale? Y él dijo, Gordon, estoy muy cabreado. Y yo, ¿qué pasa? Yo intentaba comprar azúcar y no pude hacer que me entendiera el hombre, ¿vale? Y yo, pues, ¿qué has dicho? Estábamos hablando en inglés. ¿Qué has dicho? Y él entré y dije, me gustaría azúcar, ¿vale? Azúcar. Y decía el hombre, decía, ¿cómo? ¿Cómo has dicho? Y él, azúcar, azúcar. Pues yo, mira, el problema es que no es azúcar, es azúcar, ¿no? Entonces, si tú dices azúcar, ¿no? Es como para un español, ¿qué es eso? A su coche. A su casa, sí. O a su casa. Mete azúcar. Ese es el tema, es eso, lo que tú has dicho. Pues es la pronunciación, la correcta, nos cuesta muchísimo cogerla. Claro. ¿Y cómo vas tú con tu inglés? Bueno, pues eso, que este año, este curso, he faltado algunos días. Sí. Algunos días he faltado y faltando, se nota que, porque nada más quedamos hora y media a la semana. Claro. Entonces, cuando faltas y encima no repasas, se nota. Porque esto es, esto es, para aprender, tiene que ser todos los días continuo un poquito. Claro. Ahí tenemos una expresión, if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo vas a perder. Eso es. Entonces, este año, al principio bien, pero luego he estado faltando por unas causas o por otras, algunos días, y me duele mucho, pero bueno. También haces Duolingo, ¿no? Duolingo llevo ya unos días, unos tiempos que no hago. No. Porque como ahora hemos estado con el tema de Vega, entre unas cosas y otras, y tan atareados, ahora llevo una temporada que no hago Duolingo. Claro. Vega la nieta. Pero, ahí lo tengo. Sí, sí. Sí. Ah, qué bien. Pero claro, es inglés americano, ¿no? Sí. Pero bueno, te ayuda. Claro, claro, claro. Con la gramática, la estructura y todo, ¿no? Sí, es inglés americano, porque yo, fíjate, yo decía, jolín, si otoño es autumn, ¿no? Otoño. ¿Por qué me sale full? ¿O fall? Full. ¿O fall? Sí. Digo, si es autumn. Claro, hasta que ya pregunté a Cinti. Claro. Y me dijo, mamá, es que el Duolingo es... Digo, claro, es que ellos tienen otra forma de... Vocabulario un poco diferente. Sí, es como aprender español de México para usar en España. Pero bueno, no es tampoco ningún... No es ningún problema en general. Sí, en general, sí, sí. Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido, casi igual. Sí. Bueno, entonces. Entonces, el consejo es, en español, trabaja, que trabajéis en el acento también, ¿no? En la pronunciación es muy importante. Yo es que el inglés, Gordon, es que lo tengo en mi cabeza aprenderlo, que no sé si lo llegaré a aprender. Sí. Pero te digo que es que lo tengo en mi cabeza de aprenderlo, y eso te lo juro que es verdad, desde que yo tenía, desde que yo... Bueno, antes de casarme, desde que empecé con los americanos, a trabajar con los americanos, no sé por qué, me daba una envidia que la gente entendiera a los americanos para hacer un trabajo, y yo no, yo no los entendía, y se me metió en la cabeza de que yo quería entender a la gente. Porque entender a la gente es muy bonito, porque te da, para poder hablar con la gente, de muchas cosas. Sí. Si no te entiendes con la gente, dices, ¿qué hago? Pareces tonto, no sabes qué hablar, o no sabes... Y yo, claro, y sabiendo un poco el idioma, puedes hablar de varias cosas y no estás tan cortado. Claro. Y te he visto, te he visto, obviamente mi familia habla inglesa, cuando tú tienes que hacerlo, porque no tienes opciones, te puedes depender bien, ¿no? Algunas veces me arranco y digo, bueno, voy a preguntar esto, a decir lo otro, y luego ya tal. Pero sí que, sí que nos cuesta, y nos cuesta. A todos. Ya con la edad que tenemos, yo creo que más. A todos. Pero, de verdad, es que yo, es que mi ilusión. Y entonces, algunas personas me dicen, ¿y por qué no haces manualidades? ¿O por qué no haces este tipo de cosas? Digo, porque a mí lo que siempre me ha gustado es el idioma. Y ya porque no puedo estudiar otros. Digo, pero el inglés siempre me ha gustado. Y yo, siempre que pueda, Gordon, yo mi curso de inglés lo voy a seguir haciendo. Bien. Siempre que pueda. Ahora, cuando ya no pueda por lo que sea, pues ya... Vale. Tengo ahí esa espina. Sí, y estoy aquí, ¿eh? Eso, bueno. Estoy aquí también. Nunca me hablas en inglés. Mira, Gordon, Gordon, cuando yo le digo a la gente... Que mis hijas saben inglés. Cintia, ya lo veis, que Cintia, vamos, el inglés. Y mi yerno es inglés, además, inglés británico. Me dicen, pero chica, tú, es que tú tienes... Digo, sí. Sí, es que ellos me dicen que me enseñan. Digo, pero es que con ellos, con Gordon, es que... Como ya sabe el castellano tan fácilmente, pues ya es como si no fuera inglés. Parece español. Digo, nos cuesta, no sé por qué nos cuesta, no arrancamos a la conversación. Digo, ya nos vemos y ya el español. Claro. Pero claro, es verdad. Y me dicen, madre mía, qué valor tienes. Bueno, un día. Algún día, algún día. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Mercedes. Vamos a hablar del último tema, que es, ¿vale? Otro tema un poco polémico, porque vamos a hablar de la comida.